Y en esta emisión en la que estamos recordando los 40 años de la firma del Tratado de Yacyretá, a través del testimonio de Oscar Alfredo Tomás, director ejecutivo de la entidad binacional, usted está viendo, la obra está terminada, el plan de terminación de Yacyretá ha transformado radicalmente el patrimonio urbanístico de Posadas y todas las ciudades vecinas a Posadas y esto ha generado hasta un aumento considerable, más de 40% aumentó el turismo solo en la ciudad de Posadas en el último año. Y esto tiene que ver con no solo el impacto actual de la generación de energía hidroeléctrica allí en la región del noroeste argentino. Tenemos que preguntarnos, ¿qué pasaría si la región del noroeste argentino se transforma en un verdadero polo de desarrollo, de generación de energía hidroeléctrica para todo el país y para toda la región Mercosur? Sí, no solamente de generación hidroeléctrica, sino de integración energética regional. Paraguay, Argentina, Brasil. Y tenemos otros potenciales que se están estudiando para hacerlo dentro del tratado de Yacyretá como parte del complejo hidroeléctrico de generadores de Yacyretá, que es Corpus Christi. Y después, aparte de la repotenciación, que estamos estudiando y estamos en proceso para contratar las obras en la central hidroeléctrica, agua abajo de la central hidroeléctrica, tenemos dos posibilidades de emprendimientos haciendo un dique compensador o a 150 kilómetros de agua abajo de Yacyretá o a 90 kilómetros de agua abajo, que nos permitiría incorporar turbina, servir también como paso de conectividad, como puente entre corrientes, o sea, Argentina y Paraguay, incorporar unos 1.600 megavatios más de potencia y de una generación de unos 10.000 gigavatios hora en agua abajo de la central, con Corpus con 3.550 megavatios instalados y 23.100 gigas de generación por año, se transformaría esto en el principal polo de generación energética del país. Aparte de Garaví, que está sobre el río Uruguay, que son dos emprendimientos que involucran también parte de la provincia de Corrientes y la provincia de Misiones. Sí, puedo decirle con certeza que nos podemos transformar en el polo energético y más importante de la Argentina. Hoy día ya está siendo importante, Yacyretá, en el suministro de energía, estamos suministrando casi el 15% de la energía que consume Argentina. ¿La energía hidroeléctrica es necesaria para continuar el desarrollo económico argentino de un modo ambientalmente amigable? Sí, y que garantice la producción de energía sin consumir otros tipos de energía. ¿Y la energía más barata es la energía hidroeléctrica? En el grande emprendimiento sí, es una energía de base que se llama la más, la que constantemente está suministrando energía, que no necesitan que se transformen otros productos de generadores de energía en sentido amplio, como por ejemplo el petróleo, y sus derivados y el gas que polucionan. En cambio esto cruza el agua a través de una hélice, la mueve, esta genera un campo electromagnético y de ahí se genera la energía y se suministra. El agua que entró a la turbina y la que salió siempre es la misma, no se produce ni una alteración de sus propiedades y sus condiciones, únicamente es orientarla para que pase a través de un conducto donde hay unas palas. Su formación como arquitecto, ¿le dio alguna ventaja posible para visualizar cómo terminar las obras de Yaciretá? Sí, fue fundamental mi formación de planificador porque nosotros teníamos que intervenir ordenada y planificadamente un territorio donde viven entre las dos márgenes más de 600.000 habitantes y que teníamos que movilizar de esos 600.000 habitantes, casi 100.000 tenían que movilizarle de su lugar de residencia y había que mover la población, había que proteger ciudades y esa movilización de población significaba que había que trasladarlo de un estado de situación a otro mejorado que son complejos habitacionales integrales que tenían pavimento, escuelas, centros de salud, parques, guarderías, iglesias, centros comerciales, en las dos márgenes y a su vez hacer toda la ingeniería y la construcción de protección de bordes costeros, puentes, costaneras, paseos públicos, playas, parquizaciones, parques, reservas ecológicas en ambas márgenes. Con todo esto, hoy Yaciretá es un proyecto energético que tiene una licencia social consolidada? Sí, yo creo que sí. Hoy puedo dar fe por los hechos que el nivel de crispación y de desenfreno que había y de protesta de la gente en las dos márgenes que yo registro en mi memoria, que lo tuve cuando asumí con carpas, corte de ruta, corte de puente internacional, corte de ruta en la provincia de Misiones que no se podía circular de entrar ni salir de la ciudad hacia el interior de la provincia, en el lago paraguayo lo mismo. A lo que hoy tenemos es un cambio drástico. Yo creo que hemos consolidado, digamos, un capital empresario en relación a la gente con mucha responsabilidad frente a ella. Después de esta historia trágica que se vivió en la región con la guerra de la triple alianza, históricamente tal vez Yaciretá es el elemento que está restaurando las heridas que puede haber dejado aquella historia dura para todos los pueblos? Yo creo que sí, nos va a costar mucho porque el daño y lo que dicen los paraguayos de la traición que significó la actitud de la Argentina no se borra, está en el ADN paraguayo. Pero la Presidenta de algún modo hizo una gran definición cuando en el año 2007, 10 días antes de asumir su primera presidencia, dijo que la guerra de la triple alianza debía llamarse la guerra de la triple traición. Sí, sí. De hecho sí, es más, de la investidura donde venían esas palabras y en el lugar donde lo dijo causó una gran conmoción y satisfacción de los paraguayos que estaban ahí. En ese momento estaba el Presidente Duarte Fruto que emocionó a todos, a todos. Yo he visto, yo estaba enfrente de la gente y he visto correr lágrimas a muchos. En síntesis, fue un proyecto que empezó Perón, lo continuó Néstor Kirchner y lo terminó Cristina. Así es, y vamos por más. Y así en dos capítulos hemos repasado la historia de Yaciretá, la vida económica, la proyección que le está dando a toda la región de dos grandes ciudades y sus alrededores como son Posadas y Encarnación. Así es, Fanny. Y de verdad, tenemos que tomar a Yaciretá como exactamente lo contrario de lo que fue durante 30 años de su historia. Durante los primeros 30 años, desde el 73 hasta el 2003, Yaciretá fue casi una mancha en la historia de los pueblos y una intención nunca definida, nunca cumplida cabalmente. La decisión política de los Estados fue crucial, fue determinante para que Yaciretá tuviera recursos propios desde el presupuesto nacional de la República Argentina. Que la decisión política se tomó a partir del año 2003, ¿no? A partir de allí, precisamente, se saneó de tal modo la administración que ya no fue necesario tomar recursos a través de préstamos internacionales. Y la administración de las obras fue tomada en manos de cada uno de los estados. Es decir, hoy Yaciretá tiene una estructura en espejo, donde tiene un director argentino y un director paraguayo, y así en cada cargo, en cada nivel administrativo y técnico, tiene una gestión en espejo. De modo tal de que la gestión de generación eléctrica es absolutamente compartida en un plano de igualdad entre los dos países. Me parece muy importante rescatar, de lo que dijo el arquitecto Tomás, que esta obra va a significar también la proyección de un polo regional hidroeléctrico, porque hay muchísimas otras obras que se quieren hacer en paralelo. Es que pensemos que si Yaciretá logró la licencia social realizando esta verdadera transformación del área urbana, del patrimonio urbanístico y social de las comunidades que rodean al río Paraná, allí a la altura del embalse, eso vale como ejemplo para otros emprendimientos. Y cuando hablamos de otros emprendimientos, estamos hablando de proyectos hidroeléctricos entre Argentina y Paraguay, entre Argentina y Brasil. Entre Argentina y Brasil estamos hablando de Garaví-Panambí. Entre Argentina y Paraguay estamos hablando de Corpus, estamos hablando de una ampliación de la central hidroeléctrica, del núcleo de la central hidroeléctrica de Yaciretá, y de la maquinización, por decirlo de algún modo, del brazo de Añacuá. Pero también habría una obra adicional, aguas abajo, lo dijo el arquitecto Oscar Tomás, unos 90 o 100 kilómetros aguas abajo de la actual central de Yaciretá. Por lo tanto, tendríamos allí 7, 6, 7 u 8 proyectos hidroeléctricos que convertirían a esa región en un verdadero polo de generación de energía limpia a partir del uso del agua. Y a partir de ese polo seguramente habrá más política, producción y trabajo. Gracias por acompañarnos.